Técnicas broncoscópicas. Postura y manipulación. Inspección broncoscópica. Biopsia. Cepillado y lavados. Aspiración transbronquial con aguja. 1. Comunicación. Mi nombre es Henry Cot. Y en la lección de broncoscopía flexible de hoy día, vamos a hablar acerca de aspiración transbronquial con aguja, biopsias de mucosa endobronquiales y cepillados. Cuando utilizamos los instrumentos auxiliares, es muy importante comunicarse claramente con el asistente. Por ejemplo, cuando vamos a usar una pinza, yo puedo decir algo como Abra la pinza. Abierta. Cierra la pinza. Cerrada. Cuando utilizamos un cepillo, yo puedo decir Cepillo fuera. Afuera. Cepillo adentro. Adentro. Y con la aguja puedo decir algo como Aguja afuera. Aguja fuera. Aguja adentro. Aguja adentro. Técnicas básicas de broncoscopía flexible. 4. Broncoscopía flexible. Biopsia mucosa con pinza. Cuando se realiza biopsia de la mucosa bronquial, la pinza se extiende más allá del canal del trabajo del broncoscopio y se puede rotar de tal forma que las copas se abren directamente hacia la lesión objetivo. Algunas veces el endoscopio se puede centrar sobre el área blanco, de tal manera que la pinza sujete firmemente la lesión objetivo. La pinza se cierra y se retira suavemente a través del canal de trabajo del broncoscopio. Técnicas básicas de broncoscopía flexible. 5. Broncoscopía flexible. Cepillado de la mucosa. Cuando se realiza cepillado de la mucosa, se avanza cuidadosamente la funda más allá del extremo distal del broncoscopio hacia la lesión objetivo. El cepillo se avanza a través de la funda y se coloca sobre el objetivo. El cepillado se realiza vigorosamente. Algunas veces se puede rotar el cepillo para recolectar más material celular. Luego el cepillo se retira hacia la funda y se remueve cuidadosamente hacia el canal del trabajo del broncoscopio. Técnicas básicas de broncoscopía flexible. 2. Aspiración transbronquial con aguja vista externa. Cuando se realiza TBNA, es muy importante estar seguro que ninguna parte de la aguja sobresalga de la funda. Lo mismo es cierto después de realizar la TBNA. Cuando retiro la funda, debo estar absolutamente convencido que ninguna parte de la aguja sobresalga de la funda antes que se la devuelva a mi asistente. Cada vez que se agite la aguja, será muy importante asegurar el endoscopio sobre la boca o la nariz. Observen cómo mis dedos están estabilizando la aguja en el sitio de inserción del canal del trabajo del endoscopio. Técnicas básicas de broncoscopía flexible. 6. Clavando. Utilizando la técnica de JAP, la funda se extiende más allá de la punta del broncoscopio. La aguja se coloca contra la mucosa y luego se empuja hacia adelante avanzando a través de la pared de la vía aérea. La aguja se agita mientras se aplica succión. La succión se detiene antes de retraer la aguja de vuelta hacia la funda. Técnicas básicas de broncoscopía flexible. 7. Extremo contra la pared. Utilizando la técnica de extremo contra la pared, la funda se coloca contra la mucosa del área blanco. Manteniendo firmemente la funda contra la pared de la vía aérea, se avanza la aguja hacia el lugar objetivo. La aguja se agita mientras se aplica succión. La succión se detiene antes de retraer la aguja de vuelta hacia la funda. Antes de retirar la funda, el operador debe verificar que la aguja esté completamente dentro de su funda para evitar dañar el broncoscopio. Observen aquí cómo la punta de la aguja permanece peligrosamente fuera de la funda después de sacarla del ganglio linfático. Cuando utilizo un cepillo, pinza o aguja, quisiera mantener cierta independencia entre el instrumento accesorio y el endoscopio. Pero algunas veces necesito convertirlos en una sola unidad. Este es el caso especialmente cuando estoy realizando aspiración transbronquial con aguja utilizando la técnica piggyback. Observen cómo con una mano puedo agarrar la funda y el broncoscopio y convertirlos en una sola unidad. De esta manera, la otra mano se puede utilizar para avanzar el broncoscopio, por lo que la aguja penetra la pared de la vía aérea, con la fuerza completamente del broncoscopio y la funda de la aguja como una unidad. Utilizando la técnica de piggyback, se avanza la aguja más allá de la funda hacia la lesión blanca. El broncoscopio, la funda y la aguja se avanzan como una sola unidad, empujando la aguja a través de la pared de la vía aérea. La aguja se agita mientras se aplica succión. La succión se detiene antes de retraer la aguja de vuelta hacia la funda.